Parale a tu carro, a acostarte caro, vengo y me descargo Corre que te alcanzo, vengo y me abalanzo, sobre ti me lanzo Me dejaste el recado en el espejo, bien escrito con tu lápiz labial De pasada manchaste mi camisa, con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no se lo que me pasa, traigo suelto el instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa, unirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y manchame, poqueta ven y manchame, manchame con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y manchame, tan solo ven y manchame, manchame con tu boca sensual Parale a tu carro, a acostarte caro, vengo y me descargo Corre que te alcanzo, vengo y me abalanzo, sobre ti me lanzo Me dejaste tus labios en la boca, bien marcados con tu lápiz labial Varios besos pintados en el cuerpo, con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no se lo que me pasa, traigo suelto el instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa, unirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y manchame, poqueta ven y manchame, manchame con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y manchame, manchame con tu boca sensual Parale a tu carro, a acostarte caro, vengo y me descargo Corre que te alcanzo, vengo y me abalanzo, sobre ti me lanzo Mánchame, de nuevo ven y manchame, poqueta ven y manchame, manchame con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y manchame